Dictados, dados por Jesús a la mística María Valtorta Cuadernos, 1943, 22 de junio a las 23.30, 11.30 de la noche Dice Jesús Uno de los secretos para alcanzar la santidad es este No desviar jamás la mente de un pensamiento que debe regir toda la vida Dios El pensamiento de Dios debe ser como la nota dominante de todo el canto del alma ¿Has visto cómo se comportan los artistas? Se mueven, van, vienen, parece que no miren desde el escenario Mas en realidad nunca pierden de vista al director de orquesta Que a todos ellos les marca el tiempo También el alma, para no errar ni distraerse Cosa que haría le errar Debe tener el ojo del alma fijo siempre en Dios Hablar, trabajar, caminar Pero sin que el ojo de la mente pierda de vista a Dios Segundo medio para alcanzar la santidad Nunca perder la fe en el Señor Cualquier cosa que suceda Creer que sucede por beneplácito de Dios Que es penosa o mala tal vez Y por tanto Producida por fuerzas extrañas a Dios Pensar que Dios la permite para bien Las almas que en toda coyuntura saben ver a Dios Saben igualmente cambiar todas las cosas en moneda eterna Las cosas malas son monedas fuera de curso Mas si las sabéis emplear como he debido Llegan a ser legales Y adquieren para vosotros el reino eterno En vosotros está a ser bueno Lo que no lo es A ser de las pruebas De las tentaciones De las desgracias Que acaban por hacer caer del todo a las almas Que ya estaban tambaleando Otros tantos soportes y fundamentos Para levantar el templo que no muere El templo de Dios en vosotros al presente Y el templo de las bienaventuranzas Para el futuro en mi reino Dictado del día 23 de junio De 9 a 10 de la mañana Dice Jesús En el otro encuentro eucarístico Te hice ver que es la eucaristía Hace referencia a los dictados del día 4 y 20 de junio Hoy te mostraré otra verdad eucarística Si la eucaristía es el corazón de Dios María es el sagrario de ese corazón Mira a mi madre Vivo sagrario eterno Al que bajó el pan Que viene del cielo Quien me quiera encontrar Pero con la plenitud de mis dotes Debe buscar mi majestad Mi poder y mi divinidad En la dulzura En la pureza En la caridad de María Ella es la que hace de su corazón El sagrario para el corazón de su Dios Y vuestro Dios El cuerpo del Señor hizo ese cuerpo En el seno de María Y es mi madre La que con una sonrisa O la presenta Como si os ofreciese A su infante amantísimo Acostado en la cuna De su purísimo y maternal corazón Constituye un gozo para María En el cielo El daros a su niño Y su Señor Con el Hijo Os da su corazón sin mancha Ese corazón que amó y sufrió En una medida infinita Esa opinión difundida Que mi madre sufrió Tan solo moralmente No La madre de los mortales Conoció todo género de dolores No porque los mereciera Era inmaculada Y no le correspondía a ella La herencia dolorosísima De Adán Ahora bien Por ser corredentora Y madre De todo el género humano Debía apurar el sacrificio Hasta el fondo Y en todas sus formas Por tanto Como mujer Sufrió Las inevitables molestias De toda mujer Que engendra Una criatura Sufrió Las fatigas De la carne Abromada Por mi peso Sufrió Al darme a luz Sufrió En la precipitada Fuga Sufrió Por la falta De alimento Sufrió 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 Es por tanto Quiere decir Estar particularmente Sujetos A las miserias De la carne Dotada 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 De sensibilidad Dolorífica La santidad Y la redención Se entienden Y compaginan De mil maneras Hasta con los dolores De muelas Por ejemplo Basta para ello Con que el hombre Haga de las miserias De la carne Arma de mérito Y no de pecado Yo y María Hicimos de las miserias De la naturaleza Humana Otros tantos medios De redención Para vosotros Aún ahora Sufre mi madre Cuando os ve Tan sordos A la gracia Y tan rebeldes Contra mí Santidad Vuelvo a repetirlo No quiere decir Exclusión Del dolor Antes Al contrario Quiere decir Aceptación Del dolor Da pues Gracias A María Que me da Con sonrisa Maternal A cambio De todo El dolor Que el ser Mi madre Le reportó Nunca Os pasa Por el pensamiento Dar gracias A María En cuyo seno Me hice carne La carne Que ahora Os doy Como alimento Para la vida Eterna Soy yo Ahora La que Explico El domingo No Mejor dicho El viernes Día 18 Parecía Me ver a Jesús Al lado De mi lecho Le hice Señas Manada Reposo El domingo Día 20 Antes de que usted Se refiere al Padre Migliorini Antes de que usted Viniese Mientras estaba Y después De su venida Para la comunión Me parecía Ver a Jesús No al lado De mi lecho Sino al fondo En el momento Mismo Que él Me daba La sagrada forma Mas no tenía Cupón en la mano Lo que tenía Era su corazón Que me lo daba Como partícula Arrancándoselo Del pecho Era de una majestad Y de una dulzura Infinitas Después me explicó El significado De la visión Que lo habrá Encontrado En el cuaderno En la fecha Del 20 De junio Esta mañana Veo a la señora Aparece sentada Sonriendo Con amor Y tristeza Al mismo tiempo Lleva un manto Oscuro Que le baja Desde la cabeza Abierto Sobre el vestido También oscuro Tirando a marrón Una cinta oscura Le ciñe El talle Aparecen Tres tonalidades De marrón En la cabeza Bajo el manto Debe tener Un velo blanco Por cuanto Entreveo Un ribete Estrecho Del mismo En medio Del pecho Resplandece Una hostia Bellísima De gran tamaño Y lo que Constituye Lo más Admirable De la visión Es que a través De las especies Que aparecen aquí Como un cuarzo Bellísimo Pues si bien Son pan Parecen Cristal Brillante Aparezca Un niño Hermosísimo El niño Dios Hecho Carne La señora Extendiendo Los brazos Para tener Abierto El manto Me mira Y A seguido Inclina Su rostro Y su mirada En adoración Sobre la hostia Que se entellea En su pecho En su pecho No Sobre su pecho Es como Si mediante Místicos Rayos X Pudiese Ver el pecho De María O mejor Es como Si unos rayos X Hiciesen Aparecer Al exterior Lo que Está Dentro De María Cual Si ella Tuviese Un cuerpo Transparente No sé Explicarlo Esto Es en suma Lo que Yo veo Y Jesús Me explica Hace referencia Al dictado Del día 20 de junio La virgen No habla Se limita A sonreír Mas su sonrisa Es elocuente Como mil palabras Y más aún Como me gustaría Saber pintar Para hacerle Una copia Y mostrársela Y más que nada Querría hacerle ver La variedad De tonalidades De luz Son tres Una de cierta Que se hace De envoltura El tercero El tercero Es un esplendor Velado Por los otros Dos esplendores Que para describirlo No encuentro Con qué compararlo Para ello Habría de pensar En el sol En la luna En las estrellas Tomar las diversas luces De todos los astros Formar con todas ellas Un único as de luz Y esto haría Una pálida semejanza De cuanto ve mi corazón En este momento feliz ¿Qué será pues El paraíso Inundado De semejante luz? De igual manera No hay nada Que por similitud Pueda expresar La dulzura De la sonrisa De María Regia Santa Casta Amorosa Doliente Insinuante Acogedora Son palabras Que dicen Como uno Cuando debería decir Como mil Para acomodarse A lo que es Aquella sonrisa Virginal Materna Y celestial Fiat Como uno Cine Cuatro Acogedora Un Min